¡Hola chavos amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Las Cosas de Miquel Y como pueden ver, hoy estamos aquí de vuelta en The Dark Internet El juego de Iton Gameplay que ha salido recientemente en los últimos días Y también nos ha traído un montón de actualizaciones Actualizaciones realmente de arreglar bugs y cosas como esas No actualizaciones de aumentar el mapa ni cosas como esas Como pueden ver, estamos en la versión 1.0.4 Las cuatro actualizaciones que hubo Fueron simplemente para poder arreglar ciertos bugs y cositas del juego Que sí, había muchísimos bugs Yo me he topado con un montón Así que mi video tuve que regrabarlo unas dos o tres veces Pero ya, no hablemos de cosas sin importancia Y vamos al video de hoy Hoy vamos a jugar el juego en modo normal Pero antes de entrar, vamos a entrar un poco a la tienda Y como pueden ver ya he desbloqueado todo, absolutamente todo, 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 todo del juego ¿Y qué le parece si elegimos el gorro colorido? No sé, me gusta este gorro Usaremos también el arma, el arma, el arma, el arma, el arma colorida Usaremos todo colorido el día de hoy Vale, a ver si hay alguna puerta colorida Esta se ve bonita La vamos a usar Y el muñeco, un muñeco colorido Creo que este se ve guapo Se ve muy, pero que muy bonito el muñeco violeta Abre el cine, este está bonito Y a ver, un dron, el dron colorido Que seguramente sería este Perfecto, vale Ya tenemos todas nuestras skins y vamos a empezar Vamos a jugar en el modo normal Donde si no me equivoco hay tres bloqueos de la puerta Por lo cual va a ser un poquito más complicado que el modo fácil Vale chicos, como pueden ver estamos aquí dentro de The Dark Internet Y pues como pueden ver tenemos que conseguir escapar de este lugar Primero necesitamos coger algún tipo de información secreta Realmente Y tenemos que resolver ciertos puzzles dentro de la casa Venga Vamos a hacer un poco de ruido aquí como para que Town tenga que venir hacia acá Mientras yo voy a intentar escabullarme un poco Por esta zona A ver Señor Town Hola señor Town ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Que lo estoy esperando Ahí viene Vale, vale, vale Vamos a poder captar su atención un poco hacia allá Lo cual me va a permitir montar un poco aquí el espectáculo Ahora que yo Ah, vale, vale Perfecto Acá hay otra pieza Vamos a abrir esto Ok, no hay nada importante Ay no Ahí viene Town Ahí viene señor Town Señor Town No se moleste conmigo No se moleste conmigo señor Town Venga, perfecto Hemos puesto dos piezas Y si no me equivoco son como cuatro o cinco piezas Los de la Ouija Vamos a tener que reunir primero a la Ouija Primero Pero si nos encontramos con algo en el camino Tampoco me quejo ¿Vale? No me voy a quejar Como hicimos un poco de ruido por acá El joven Town va a venir por acá Hola señor joven Town Venga, perfecto Hemos captado su atención hacia allá Y vamos a poder Venga Aún nos queda Uno Uno Un objeto ¿Dónde está eso Mikel? No tengo ni idea tío No tengo ni idea Pero solamente lo vamos a pillar Por algún lugar por acá A ver Fuck, 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 fuck Ay fuck, ay fuck No, no, no No, no, no Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me ha pillado Me ha pillado No podía hacer nada Literal No podía hacer nada Para poder escaparme Venga Venga Ah, perfecto Hemos pillado el móvil Hemos pillado el móvil Venga Lo hemos logrado Hemos logrado que No tengo tiempo para esto Vale, 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 vale Hemos cogido La clave de la caja fuerte Venga El Town nos está siguiendo Realmente ahora está mucho Pero mucho más rápido No pasa nada chicos No pasa nada Nosotros cerramos más rápido Cogemos la placa De los 10 millones Y evadimos a Town por acá Venga, perfecto El teléfono siempre suele estar Por ahí o en la cajuela Que se encuentra A la parte del frente Mi que cajuela Ahorita te la muestro Ahorita te la muestro Siempre suele estar En ese lugar O también suele estar Dentro de Esta cajuela La que está debajo De la placa Venga, perfecto Ok Ahora vamos a intentar Llamar la atención Un poco de Town Que también podría usar esto Esto lo voy a usar Más tarde Vamos a dejarlo aquí Que por aquí Lo vamos a necesitar Ahora tenemos que hacer Un poco de ruido Para poder Ir a la parte de arriba Venga Vamos a esperar Un poco de tiempo Hasta que Town Aparezca Ahí está Town Venga Aprovechemos que esté En esa habitación Para poder subir Al piso de arriba Y coger la batería Esta batería loca De toda la vida Si, yo creo que si Puedo esconderme Por demasiado tiempo Y activamos Energía Perfecto Irijillo Me gustaría tener Más oportunidad De explorar El baño Ahora Pero creo que Si conseguimos La escopeta Va a ser Mucho más fácil A ver Porque Miguel ¿Qué quieres ver aquí? Quería ver si Por aquí estaba La ouija Pero parece que No estaba aquí Vale Como no hemos pillado Nada allá Vamos a coger El cochecito Y nos lo vamos a llevar Aquí abajo Venga Perfecto Ya que estamos aquí Vamos a conseguir Ya de una De una de tantas La ¿Cómo se llama? La 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 llave De la escopeta Con esta Voy a poder Explorar la casa Con un poquito Más de Tranquilidad Hay que ser Rápido Porque estamos Escucha el coche Y si nos escucha Nos va a dar Un buen Cuchillazo Lo cual Nos va a doler Un montón Ya se los digo yo Chicos Venga Ok Ay Ok Vale Vale Al parecer No nos había Escuchado Yo creo que Si compañero Venga Aprovechemos Ya que estamos aquí Y abrimos La escopetica De multicolor Hola señor Town Venga Que le tengo Una sorpresa Guardadita Aquí Jejeje Pumba Oh Que chulada Es realmente La chulada Esta arma No hay nada Aquí Vale Dejemos el arma Acá Y ahora si Vamos a probar Un poco esto Con más Calmita A ver Creo que no he abierto Esta cajita Para que no hay nada Aquí Bueno Aprovechemos que Está un poco Dormita Y esperaremos La casa Mejor Espero que nos Encontremos Algo Por lo menos Aunque Al parecer Está totalmente Vacía Ok No sé Chicos No sé Si solo he sido yo Pero Vi a alguien Caminando ahí Ay Me imagino Esto es un poco Loca ¿Verdad? Ok A ver si hay una pieza De la aguja Por acá No hay nada De la aguja Pero que raro Que no encontremos Otra pieza De la aguja Ah Creo que he visto algo Ah Sabía Venga Que musicita Más Chulana Para aprovechemos Que tenemos Ya la aguja Acá Y terminamos De montar Esta cosa Entonces ahora La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Hay que hacer La escopeta Vale Vamos a ver Que nos dice La aguja Mientras tanto C W 3 CW 3 Bomba Vale Ya nos sirve esto Aprovechemos C W Eh Era C W Y 3 Si no me equivoco Perfecto Vale Ahora tenemos que ir A por los muñecos En el piso de abajo Y con eso Tendríamos Todo 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 Completo Venga 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 Nos falta mucho Ah Hemos perdido la moneda Que soy un poco torpe Vale Monedita 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 preciosa De toda la vida Venga A ver Quiero que aquí está bien Venga Perfecto Tenemos un muñeco Ese cuerpo Ese muñeco ¿Cuál es? Oh fuck No, 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 no Ah Ah Town Town Tranquilízate Town Tranquilízate Town Tranquilo 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 compañero Que yo soy buena persona Que yo soy fan tuyo Venga Rueda Ya me meto acá Salgo acá Y activo esta cosa Venga Lo voy a acertar Ok Lo hemos logrado Chicos Hemos escapado Bueno Aún no hemos escapado Esta parte es mi favorita Esta es mi parte favorita De todo el juego Estamos sacando toda la información Del PC de Town Y al final Escapamos por la ventana Como buenos detectives que somos Te arrepentirás de esto The Dark Internet Estuvo muy pero que muy chulo Realmente es un juego Que a mi me encanta The Dark Internet Vale Como pueden ver chicos Nos acabamos de pasar el juego De The Dark Internet En el modo Medio No olviden que tienen que conseguir La ouija Tienen que conseguir El peluche Y tienen que conseguir La placa Del millón Ya que con todo eso Puedan escapar De la casa De Town Gameplay En el modo Medio The Dark Internet Uno de los mejores juegos Que lo he probado Realmente está en la Play Store Está totalmente gratis Como pueden ver Ya tengo toda la tienda desbloqueada Así que en los siguientes videos Voy a estar probando Diferentes combinaciones Como la Puerta sangrienta Con el arma sangrienta Con el muñeco sangriento El cine sangriento Y el gorro sangriento Realmente todo sangriento chicos Todo Todo sangriento Y bien chicos Creo que esto ha sido todo Por el video de hoy Creo que no tengo nada más Que decirles Más que Si les gustó este video Suscríbanse También dejen un buen like Si quieren más videos De The Dark Internet También compartir Que eso es muy 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 importante Si quieren ayudarme En el canal Y también Lo más 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 importante Es que Realmente no sé Si tengo nada más que decir Más que estén atentos Al canal Y que activen la campanita Si quieren ver todos mis videos A la hora de que los vaya publicando Así que Como no tengo nada más que decir Un abrazo A todos 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 Y nos vemos En un siguiente video Sayonara Miquelitos Miquelitos